Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien. Días lluviosos. Días lluviosos para ver una película tan positiva como Trolls. ¿Qué esperas de esta película? Pues mira, a mí siempre que Fox hace peli, siempre relacionado con el tema de los niños, me parece que en realidad tienen tanto mensaje que deberían venir muchos adultos a verla. Sí, porque esta película trata sobre la positividad, sobre vivir feliz, sobre ser más positivo. ¿Tú eres una persona positiva? Siempre, yo creo que hay que serlo siempre. Uno cuando se levanta tiene que tener ahí puesto en letras mayúsculas la palabra positividad en la habitación, para que todos nos levantáramos con ese puntito de alegría. Y por ejemplo en esta película están los Trolls buenos y los Trolls malos que se comen a los Trolls buenos. ¿Cómo tú te defenderías de alguna manera o serías tan happy flower como ellos? Es que no la he visto, eso lo dices tú porque ya la has visto o qué. Yo la he visto. O sea, ¿son happy flower porque no se defienden o qué? Hombre, son como muy, no cargaron la violencia para nada, son muy zen. Pero de alguna manera seguro que le buscan las vueltas a los malos, no me digas que no. Alguna hay, que no te lo voy a decir para que la veas virgen la película. Lo que pasa es que lo hacen de una manera más inteligente que instintiva y de malo, ¿no? Ah, vale. Sí, yo creo que siempre, ¿no? Mejor utilizar la inteligencia para esas cosas. ¿Y qué proyectos vamos a verte, Rubén, en esta temporada? Pues mira, continuamos con tres, que está siendo un exitazo, que estamos ahí en el Lara. Estamos funcionando ahí lleva ya un añito y vamos hasta enero, que tendremos continuación, porque tenemos ya diversos bolos cerrados por ahí por España. Y en Olmos y Robles, que tengo también ahí una participación y coleteando está todavía en los cines cuerpo de élite, que ha sido un... ha funcionado de maravilla. Ha sido un millón de espectadores. Imagínate, que para esto del cine español, bueno, luego llega Bañona y hace pum. Pero maravilloso también, si lo que importa es que aquí todo el mundo vaya al cine. Lo importante es que vayan al cine y que van a ver películas españolas, ¿verdad? Por supuesto, hombre, eso siempre, si no, ¿qué hacemos los demás? Bueno, pues un saludito muy grande a toda la gente de Movist. ¡Nos vemos!